El primer día de huelga de 72 horas en los centros públicos de secundaria ha tenido un seguimiento que supera el 50% en los institutos de Estepona. Por centros, los institutos Mar de Alborán y Tomás Ormigo cuentan con la cifra más alta de alumnos que han secundado la protesta. En tercero y cuarto de la ESO, los cursos de secundaria que están llamados a la huelga, el seguimiento ha sido del 80%, mientras que el Monterroso ha sido desigual. En tercero y cuarto, entre el 50 y el 60% de los alumnos se han sumado a la semana de lucha. El nuevo centro de secundaria Puerta del Mar no ha notado la incidencia de la huelga, ya que por ser el más reciente, tan solo cuenta con los cursos de primero y segundo de secundaria. Con esta segunda protesta del curso, el sindicato estudiantil busca defender la enseñanza pública y protestar contra la reforma educativa del anteproyecto de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y los recortes sociales. Por comunidades, Andalucía es la que está respaldando más la huelga estudiantil.